Pressing is more pain You have to press Pressing is more pain Pressing is more pain You have to press You have to press, Tony No, no, no Que si queremos ir a la sala médica Que esta pasté Va Antonio, va ¿Vale? No, no, no Put it out por dentro ¿Quieres cuatro? Dame Udine ¿Vale? 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 No, 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 no Vamos a ir por dentro No, 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 no No, no, no No, no, no Ya tengo la mano Déjame sitios Ya tengo que empezar Cuidado 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 Sí ¡Buenos! 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 ¡Susé! este es el chico mueve lentamente Antonio mueve lentamente ok? ok no lo asumo preparar hielo para ponerle luego bastante gracias 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 gracias